Ocupo, ocupo un paro A ver Eh, necesito que me digas como hacer albóndigas Hola amigos a todos, ¿cómo están? Hoy estoy con Avila Ahumada Y el día de hoy vamos a hacer una receta pasada de lanza La neta sí Vamos a intentarlo Vamos a tratarlo porque aparte en esta invitó a la peor Yo también soy súper mala, no sé hacer nada Vamos a hacer una albóndiga gigante de mil pesos Bueno, igual que cuesta un poco menos Sí Esperemos que sí Pero sí va a ser gigante Pero vamos a hacer una albóndiga gigante Estoy lista para ir al súper Vamos Vamos a buscar queso Vamos a buscar huevo Vamos a buscar carne Vamos a buscar especias Vamos a buscar pan molido Tengo miedo ¿Cuánta carne se necesita para hacer una albóndiga gigante? No sé, es lo mismo que yo pensé Primero vamos por la carne, ¿no? Para tantear Vamos a agarrar estos huevos que cuestan 32 y son jumbo Vamos a agarrar la carne Oh, va a ser como un bebé Se ve recién nacido nuestra albóndiga Gracias para que no me roben Pues ese se ve bueno, ¿no? El puro, aceite de oliva puro Este se ve más mamón, ¿eh? Saborazo Aparte parece tequila Aceite saborazo porque pues va a ser una albóndiga nice y fina y elegante Vamos a llevar esta cosa que no sé qué es Pero se ve interesante ¿Cómo te sientes? Más sola que nunca Yo digo que el queso hay que llevarlo como bolita Para solo envolverlo de carne y así es más fácil, ¿no? Si se deshace adentro Cuesta igual No, pero este se ve nice Es igual No es cierto, el empaque está nice A ver, que voten Manchego o Oaxaca Es que sí, es mejor algo que ya tenga forma de círculo Hay que llevar ese Yeah, ganó el Oaxaca Por la facilidad Mejor esa bola parece fútbol Hasta se atoró ahí ¿Cuál me recomiendas? Este Y te lo recomiendo mucho para el pollo también Gracias Vamos a llevar esta salsita para bañar nuestra albóndiga Que es de ajo y hierbas Y vamos a llevar pan molido crujiente Una mostacilla para el sabor Vamos a ver los ingredientes Bueno chicos Les vamos a mostrar los ingredientes que compramos Esta vez Estoy muy emocionado Pero nervioso Al mismo tiempo Si, yo también estoy nervioso Primero nos persiguieron en el super Parecía película de acción Saber lo que hicimos Yo no voy a lugares si no vienes tú Entonces Cuando vi que el señor dijo No puede venir él No puede venir ella Corrimos Literal, literal Vienen atrás de mí O sea, no, les juro que sí nos estaban observando De verdad, de verdad Uno de nuestros ingredientes es El aceite Será necesario para hacer las albóndigas Este se llama Essences Este costó 88 pesos Este es el otro ingrediente Que va a hacer Con la que vamos a bañar la albóndiga gigante Y costó 42 pesucos Está barata Está barata, la neta Fue buena ganga Esta a mí me gusta usarla Para cuando hago pizza de pobres Que es con tortilla de harina Y le pongo quesito Y esta se la pongo abajo Bueno, sí, 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 sí A mí me aplica Si no sobra Hacemos unas pizzas Muy bien Estas pócimas Que me recomendó Navile Se lo aseguro que están top Se llaman hierbas de pobres De provincia Pues a huevo Por eso me gusta Cuando yo estaba chiquito Y veía a Chabelo Y saludaban a todos en provincia Yo pensaba que era otro país Provincia de Europa O algo Seguramente estos sí son de ahí Y estos costaron 48 pesos Ahora va lo más importante Lo que todos tenemos Es tener en nuestra vida Huevos Hay que tener huevos Ocupamos huevos Para esta receta Y costaron 32 pesos Este ganamos la batalla Porque yo quería queso Oaxaca ¿Tú crees manchego? Sí Pero esto tiene forma de círculo Entonces es parte de nuestra estrategia Para que la albóndiga Pueda rodear el queso Pero vamos a rodear esto de carne A mí me da miedo Y el queso Oaxaca costó 87 Que va a ser difícil No arrancarle un pedacito Antes de cocinar Ya sé No, pero lo tenemos que lograr Para que mantenga su forma de bola No, no andes con tus cosas La carne La parte más importante de la albóndiga Carne molida Estas vacas crecieron en una pradera En las Himalayas Y costaron las 5,441 Cuando tú viniste con nosotros al refri Agarramos 4 Y luego vimos el queso Y dijimos Hay que agarrar una quinta Sí, porque no va a alcanzar Para cubrirlo Entonces van a ser 5 Y ahorita vamos a revolver Todos los ingredientes Luego es la mostaza ¿Por qué? Porque Bencho te estaba A huevo que quería mostaza Yo no entiendo Como una hueva Vamos a poner mostaza Y costó 12 pesos 12 pesos Y el empenizado Empenizado El empenizado ¿Viste que toxifiste? El pan molido, hombre El pan molido, 14 pesos Es crujiente ¿Estás preparado? Yo sí ¿Estás tú preparado para esto? ¡Manos a la obra! Paso número 1 Vamos a juntar Todas nuestras carnes En este sartén A ver ¿Por qué yo no puedo? Ya llevo dos Ahí sí Qué perrito Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Es que te cae para el lado A ver ¿Cómo necesito para abrirlo? ¿Le pasas la uña? No, porque tú tienes uñas nuevas Yo lo voy a hacer Así Jalas esto Así es la manera correcta de hacerlo Y luego Ni caben ¿Cómo va a caber esto ahí? Vamos a ponerle el aceite Ay, mira Se apellida como Yayo Es el un chorrito nomás Ya, ya, ya No, ya Luego va la mostaza Que este estaba Cuando que la pusiéramos Así que pues vamos a poner Yo digo que sí Creo que ya hay que empezar a revolverlo Voy a empezar yo Si se cae, no importa Es parte del proceso Es parte de la diversión Ustedes disfruten Ahí está ¿Para que amarre? ¿Qué significa esto de para que amarre? Sí, pues claro Yo sí digo para que amarre ¿Para que amarre? Cuando amarras juntas algo, ¿no? Pues a eso se refiere O sea, que ya se hizo Ya se armó Ya se armó, pues sí Va a quedar con ganas, la neta Sal de ajo Sal de ajo Un buen de sal de ajo Ay, ya fue demasiado No, está bien Es muy satisfactorio esto, ¿eh? Sí, 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 sí Siento que ya me ahorré El psicólogo esta semana No solo el psicólogo Es bueno para la circulación Ahora las especies de provincia Esto es muy satisfactorio también Satisfactorio, satisfactorio Esto es muy satisfactorio también, miren Wow, eso es increíble ¡Listo! Ay, huele bien rico ¿Verdad que huele bien rico? Tenía razón Se los dije Alba Está bien fresa Neta huele bien rico, ya Se los juro, se los juro ¿Verdad que sí? Sí Me siento el ratatouille Huele bien rico Quiero que sepa eso un chingoso Patrocinado por la especie Patrocinado por la especie desconocida Es que ayer la descubrí, güey O sea Neta, ayer Ayer, güey, en la casa Mi prima la... Y ayer hicimos pollo Güey, neta, con pollo Sabe con madre Tú también, ayer te iba a decir Tú tampoco eres vegano Y no eres vegano No Ay, aquí agarramos a la res muerta ¿No eres vegano, verdad? Pues sí Pues a veces Pues sí, por aquí haciendo albóndigas de hobby Oye ¿Qué pedo con esta criatura que estamos creando? Creo que sí está bien, ¿verdad? A ver, a ver, se me hace que ya está tomando la forma Espera, no, 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 no ¿A qué quieres? Hay que ponerle manitas Ubicas a la mini espía Ubicas a la mini espía ¿Te acuerdas de los monos esos que estaban raros? Ah, sí Ya los huevos, ¿no? ¿Cómo va? Va bien Yo creo que va bien La neta está mejor de lo que pensamos Ha agarrado mucha forma Una buena consistencia está tomando Creo que va a salir muy sazonada Creo que no sé si le falta Es que neta es tanto Que no sabemos cuáles son las cantidades exactas Es una de las albóndigas más grandes que se han hecho aquí en Nuevo León Ay, soy el malo para esto Malísimo Neta, yo también más o menos Me salió muy bien Hay que echarle los huevos Nosotros no tenemos parámetros aquí para medir Uno le va midiendo con el corazón A ver, agárralo tú, perro ¿Te gusta esto? A mí me gusta ¿Qué pasó? A mí sí me gusta un chingo, güey Con huevito Con huevito El huevito con jamón El huevito con jamón ¿Ves? Es un chingo como te dije Ya lo absorbió todo Ay, sí, güey Vamos a agregar el pan molido Para que se agarre Para que se amacice Una vez que le echas el pan molido Hay que revolverlo Y es la última revoltura que vamos a hacer Aquí vamos, mira Mira, mira nomás Haciendo pura p*** ch***** A ver Es que vea, ¿qué tiene todavía, güey? Pues ahí va, espérate Nada más le haces así Ay, sí, nada más le haces así Mira, mira, mira Uy Es que te dije que le fueron muchos huevos Ay, hay que echarle más carne No, ya Tantito para que, para que Para que amortigua este pedo Ándale, así, así, así Velo volteando O sea, este, así De manera envolvente Solo hay que hacerlo Como una masita uniforme Y ponemos el queso en medio Ahora le vamos a hacer Un pequeño hoyo en medio Como un volcán Para introducir El queso Oaxaca ¡Ala! Sí, ¿verdad? Sí, ya está agarrando forma Sí, está haciendo muy bien, güey Muy bien, excelente ¿Qué es esto, per**ocio? ¡Pero**ocio, asco! Lo estamos logrando No puedo creerlo Yo neta tampoco puedo creerlo Pensé que no iba a cerrar con el queso, güey ¡No manches! Nuestro bebé viviente Vean esto Está Sí huele bien Sí huele bien Ahora Viene el reto más grande De este video Vamos a transferir la albóndiga Le albóndigue A ver No, pero me da miedo ¿Me la voy a quemar? No pensamos esto bien, güey A ver ¿Es esto, güey? Ahí se ve más grande Ponlo A ver, por favor, lo ponemos en una tabla Y lo vamos Pero pues se va a deshacer Esto está siendo más difícil De lo que pensamos No pensamos en los Pues Nunca pienso en nada La neta, la neta Ya sé ¿Y si la inclinas tantito? Sí, sí Ahora se resuelve ¿Ves? Se está cosiendo Se está cosiendo Se está cosiendo Se está cosiendo a volada Ay, sí de volada Pues ya se siente el ladrón navideño ¿Quieren ver cómo se ve? Se ve el raro La albóndiga mayor Que no se debe caer la albóndiga, eh No, no Vamos a pasar Nuestra albóndiga gigante Vean esto Si se hizo la carnita Se da miedo que explote No va a explotar Es una albóndiga Bueno, no que explote Sino que Así, eso A huevo 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 Ok Te toqué echárselo Lo logramos Lo logramos Estoy enorgulloso La neta La neta Si no se va bien Chile Sí Al chile Al chile No manches Sublime Sublime Ok, esta receta En total No nos costó mil pesos Nos costó 765 pesos Así que nos ahorramos Pelucholares Pelucholares ¿Qué es esto, güey? No te vaya a caer No manches Se los juro que huele súper rico Estoy muy orgulloso Y qué buena idea tuviste del parmesano La neta Sí, neta Creo que le dio el toque final Bien cabrón Y el queso Oaxaca Ay, sí El queso Oaxaca sí estuvo increíble Estuvo Está sublime O sea, vean esto Es que neta Ustedes no saben Yo tampoco Te lo juro que no pensé Que fuera salir tan bien Ya sé Esto, no ¿Qué esperaban ustedes? A ver, comenten aquí Vamos a probarlo Vamos a probarlo Sí No, pero yo quiero con queso ¿Qué es eso, güey? No, no, no por el quesito Ahí está Dos Tres Tres Si no retamos Estoy muy sorprendido Pensé que íbamos a hacer un desastre La neta A ver lo que huele Pero está muy rico La calificación le das Güey, estoy de diez No, mames Fue muy fuerte Yo lo debí en 9.5 Ok, 9.5 Porque nada Es perfecto en la vida Pero no Está bien Ven, chultianos Nos quedó la receta Increíble Así que le tienen que dar like al video Tratemos de pasar De un número ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? Bueno, 60 mil No me dejen mal 60 mil likes Por favor Si llegamos a los 60 mil likes Vamos a hacer un hot dog gigante Gigante Pero gigante Ya estamos planeando Cómo lo vamos a hacer Denle like, por favor Denle like Y sigan a Navila Ahumada Por favor En todas sus redes sociales En todas sus redes sociales En todas sus redes sociales Bien blancos Bien güeros Sí, güey Así no somos Somos prietos Nos vemos en el próximo video Vecho, tianos Manos a la obra Cuán soplo de la risa A ver